Entregar aquí simbólicamente la información, se las vamos a entregar en una memoria porque si no, no van a poder con el paquete de documentos. Voy a hacer entrega aquí de dos simbólicamente y ahorita les entregan a todos la información de estos resúmenes, relatorías, conclusiones de cada uno de los foros que hemos realizado, son de 10 o 11 foros lo que hay aquí. Hemos realizado 18, conforme se va a ir trabajando, pues se va a ir entregando los demás. Pues quiero entregarle aquí a Alita el documento por este medio. Y a la Asociación de Ingenieros, entregarle también aquí. Y a cada uno de ustedes, pues ahorita se les hace entrega, les pido una disculpa, yo me voy a tener que retirar. Cuando planeamos esta reunión, no estaba considerada la sesión, regularmente los miércoles no sesionamos, pero pues al final se convocó a sesión y una sesión donde había que estar ahí permanentemente. Por eso una disculpa, yo me voy a retirar, pero pues ustedes son los principales actores de este trabajo, no creo que haga mucha falta para lo que tienen que seguir trabajando ahorita. Vuelvo a repetirles, nos vamos a integrar en los momentos necesarios y vamos a seguir viéndonos permanentemente. hay gente que va a algunos foros, hay gente que participa en los foros, en las mesas de trabajo, vamos a seguir haciendo reuniones informativas del avance de los foros y ahora pues una nueva ruta con este equipo de juristas, de abogados, de técnicos, de todos los sectores. A lo mejor algunos no pudieron acudir, pero en su momento se integrarán, en el camino nos vamos a encontrar otros que deseen participar. Siempre he dicho que las puertas están abiertas, es un trabajo de todos y entre más participemos, pues creo que nos tocaría de a menos. Eso pienso yo, ojalá que sea y es mi mayor deseo, que sea un equipo armónico. Un equipo propositivo, un equipo para ver cómo sí, no cómo no y que además de trabajar en equipo, pues ojalá de aquí surjan o surjamos grandes amigos, aparte del compañerismo y equipo de trabajo. Dejo oficialmente instalado este equipo de abogados, juristas, técnicos, para iniciar la redacción o integración de la iniciativa de la nueva Ley General de Aguas. Muchas gracias por su asistencia, les deseo lo mejor y yo espero y tengo confianza en que vamos a tener buenos resultados, porque todos los que están aquí vienen por amor a México, a nadie se le da un peso, a nadie se le paga y cuando es así, pues yo creo que las cosas van a salir mucho, mucho, mucho mejor. Muchas gracias, yo me retiro, pero se quedan trabajando y nos seguimos viendo y saludando. Gracias, buen día a todas y a todos. Gracias. 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 Gracias.